Este jueves 20 de diciembre No lo sé, pero los que nos asaltaron parecían satánicos Pertenecen a una banda Les llaman la banda de las cabezas rapadas Tres delincuentes buscan llevar sus vidas hasta las últimas consecuencias en Cabezas rapadas Una de las más temibles pandillas resurgirá Ustedes han vuelto a nacer A una nueva generación sin temor a la muerte Este jueves 20, 10pm hora este, 7pm hora pacífico Por Estudio 5, Sin Fronteras